La Máquina de Pensar Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 2001 arranca La Máquina de Pensar aquí con Jorge Pozzi en controles de emisión. No tenemos a Raco Germán, pero está ahí del otro lado escuchando, esperemos. En una semana dedicada, amigos, a la pintura, cuento, novela, cine, canción, casi nada. Esta semana, más que surtida, vino multidisciplinaria. El lunes estuvimos hablando con el pintor Gustavo Alamón a propósito de su libro Alamón, el artista y su circunstancia. Ayer estuvimos con Darío Caravallo sobre ese libro de cuentos, Medio Cuerpo en el Barro y con Elisa Markov sobre la novela que se llama Día Soleado, editada por Trópico Sur. Y hoy le toca el turno al cine, pero me parece que vamos a hablar más de cine. Vamos a hablar de cine, de poesía, de teatro, no sé. Álvaro Mogré Closet, ¿cómo andás? Bienvenido. Muchas gracias. Y María José Majo Pedraja, ¿cómo andás? Bien, gracias por invitarme. Los dos están vinculados en un proyecto que me cuesta un poco comentarlo, digamos, porque obviamente esto tiene muchas ramificaciones, pero en principio los llamamos porque yo recibí la invitación para estar este sábado, digamos, no pude estar, en el cementerio central porque se iba a rodar, se iba a rodar lo que fue el sepelio, digamos, obviamente en ficción, el entierro de Julio Herrera y Reisí, y con las palabras, célebres palabras del crítico Zunfelde, Alberto Zunfelde, que fue el que en su momento hizo un discurso que hasta el día de hoy se recuerda, ¿no? Zunfelde criticó, digamos, enrostró a Montevideo, al tonto video, digamos, que no había podido, que ignoró, que menospreció a Julio Herrera y Reisí, ¿no? Entonces, en su momento generó esa repercusión. Se cumplen 105 años, me decía Álvaro, y me gustaría que comentaras cómo salió la idea, porque Julio Herrera y Reisí, en este caso, no, ¿sí? Julio Herrera, ¿no? Va a estar interpretado por Majo. Sí, interesante. O sea, ya de pique estamos con algo que llama la atención. La revolución femenina. La revolución femenina, sí. La idea, Pablo, era justamente poder vivificar esas palabras de Zunfelde que están en las grabaciones aún y tan vigentes, pero nosotros encontramos de una enorme vivencia. Reflexionar sobre esas palabras y qué pasaría si, con la excusa de festejar, perdón, festejar, de conmemorar 105 años de la desaparición del máximo poeta de lengua hispana, uno de los máximos poeta de lengua hispana, dignificarlo de alguna manera, hacerlo presente con esas palabras y cómo recibiría la gente esas palabras hoy, traerlo a hoy, no es llevarlo a la época, sino esas palabras traerlas hoy. Actualizarlo de alguna forma, actualizarlo para ver si, digamos, tiene una llegada diferente. Exactamente. Y nos llevamos la grata sorpresa de que fue la invitación para firmar esta película, un marco desbordante de gente. Había que ir de extra y había que ser de público, y me dijeron que había que llevar ropas negras, oscuras, porque se supone que intentan mantener cierto marco de época. Sobre todo, fielmente lo que sucedió, en el mismo lugar, frente a la puerta del Panteón Nacional, teníamos el ataúd, que sería de Julio Herrera, y que María José se presenta, irrumpe frente a ese acto oficial, porque ¿qué fue lo que sucedió? Julio Herrera rey sí, fallece, y, lógicamente, en toda su vida, por el establishment, digamos, no era tomado en cuenta, era el poeta. Sí, 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 aparte de la Torre de los Locos, digamos, la Panorama, donde está ahora la Academia de Letras, y aparte el tema ese de que él tenía esa frase, incluso un cartel uruguayo, prohibida la entrada de los uruguayos, en fin, y tonto video, digamos, le decía a Montevideo, y aparte porque él generaba una poesía que no era fácil, digamos, ¿no? Por supuesto, no era fácil. Como todo lo innovador en su momento. Ah, ahí está. Entonces, pero resulta que era el sobrino del presidente, de un presidente, Julio Herrera y Oves. Y Oves. Entonces, lógicamente, frente al fallecimiento, oficialmente le tendrían que rendir homenaje. Pero no fueron invitados, realmente, aquellos que durante 10 años iban a esa Torre de los Panoramas, y quién era, nada más que, ni nada menos que Rodó, por ejemplo, este, personalidad... Sí, sí, Roberto de las Carreras. Roberto de las Carreras. Ellos no fueron, porque era el acto oficial. Pero, luego del velorio se reunieron los amigos del poeta, como bien dice Zunfelde, y dice, ¿qué sucedería si hacemos unas palabras para irrumpir y tomar por asalto ese acto oficial? Y fue lo que sucedió, fue lo que vivimos. Irrumpir en ese acto, nosotros simulamos todo ese velorio, ese cajón, frente al Panteón Nacional, que, dicho sea de paso, no fue enterrado en el Panteón Nacional, y no se sabe dónde está. Sí, leí eso, que no se sabe exactamente dónde está la tumba del poeta Julio Herrera, sí, que es sorprendente, ¿no? Es sorprendente. Por ejemplo, La Vergüenza Nacional, Lorca, admirador de Julio Herrera, venir y le dice a Morín que lo lleve, que había escrito un poema para... Sí, sí, quizás, y no, tampoco, no encontraron la tumba, digamos, pero, bueno, conozco la historia del poema también de Lorca, y es increíble, ¿no? Como él la admiraba y generó un poema, de alguna forma, homenajeando la estética de Julio Herrera. Sí, y entonces, en ese ámbito que sucedió, tal cual, invitamos a las personas para hacer ese público oficial que estaba en ese acto oficial. Ah, o sea, que estaba en el acto oficial y después viene María José que irrumpe, pero como si fuera, en ese caso... Zunfelde. Zunfelde, ah, ajá. Y ahí decís las palabras, ¿no? En realidad había más discursos, ¿no? Estaban previstos que autoridades no poetas o los amigos reales como poeta, había más autoridades para tomar la palabra, ¿no? Y en ese caso, claro, mi entrada tiene que ser de tal forma de que se note que estoy como medio de... que no fui invitada. Exacto. Entonces fue un poco así la... Sí, Zunfelde, que incluso, digo, están las palabras Zunfelde, que él firmaba como Aurelio de Bron en ese momento. Y la pregunta es, ¿lo filmaron? Eso fue este sábado a las 7 de la tarde, fue un montón de gente, me dijiste. Sí. Obviamente el cementerio estaba solo abierto para ustedes, no abierto al público. Cosa que tenemos que agradecer públicamente a las autoridades del cementerio, que nos dijeron, muchachos, el cementerio es de ustedes. En el buen sentido de la palabra. Sí, sí, sí. No, y aparte es un marco espectacular, ¿no? Hay marcos, bueno, María José, y vos como director, Álvaro, también el tema de la escenografía impone también, ¿no? Sí. Hay cosas que te imponen, digamos. Y cosas, cuando no son de... No, esas no son ficticias, son reales, ¿no? Es el espacio real. Es espectacular. Y fue filmado todo, este... Todo en formato digital, que es como trabajamos nosotros. Bueno, hoy se trabaja todo digital, ¿verdad? Para repetirse el 9 de marzo, el nuevo... Repetirse el 9 de marzo nuevamente, porque ahí es justo la fecha. Y va a ser muy especial también. Ese mismo día fue cuando se realizó el acto y nosotros lo hacemos ahí. Y bueno, entonces... El lunes 9 de marzo, me dijiste que está invitada la gente de la Academia de Letras, porque, digamos, va a haber un... Ahí sí un homenaje a Julio Herrera, lo que hacen ustedes, aprovechan para filmarlo, digamos. Lo hacemos nosotros, el homenaje. Invitamos nosotros acá. Ah, muy bien, lo hacen ustedes. Porque lamentablemente, este... Sí, sí, sí. Son 140 años del nacimiento de Julio Herrera. Ya el hecho es un homenaje. Ya el hecho de haberlo realizado, ¿no? La Galante Calavera se llama... A propósito del entierro de Julio Herrera, sí, se llama... Se va a llamar la película. Sí. Y estamos hablando de un cortometraje, un mediometraje, ¿cómo es? Es un mediometraje. Un mediometraje. Porque la historia, bueno, donde finaliza o el eje por lo que se cuenta, es esto que estamos hablando, pero también es la efervescencia de esa juventud que no es representada por una sociedad que menosprecia a los artistas. Sí, 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 sí. Incluso pensé, mirá, ahora para hablar de... Estaba leyendo algunas cosas para la entrevista. Y pensé, digo, porque qué raro que, por un lado, Julio Herrera, viste, nunca pudo cuajar, digamos, en la sociedad. Y, de hecho, termina diciendo como que no consiguió empleo, una serie de cosas. Y, sin embargo, está ese acto al final, viste, ¿no? Le hacen un acto al final, ya sea porque sea sobrino Julio Herrera y Oves, o por lo que sea. Y lo que pensé es si no habría habido ese reflejo un poco uruguayo que tenemos hasta ahora. Todo último momento. No, y de que cuando se muere, viste que acá en Uruguay cuando, ¿no? Que sponsor la muerte canta este... Pero en este caso el reconocimiento lo hizo el pueblo, es decir, lo hizo la gente que él compartía la poesía, y esa parte más poética. Pero era un acto oficial, te quiero decir. Sí, sí, claro, el acto oficial. Y entonces, por ejemplo, quizás María José, hay algunas partes de que cuando irrumpe su infelde, en este caso María José, lo que dice es de una magnitud, según Hugo Giovannetti Viola, es el acto más revolucionario cultural que ha visto este país en su historia y que no se ha vuelto a repetir. Y creo que compartimos. Compartimos el hecho. Irrumpir y decirle directamente, porque las distancias son dos escalinatas de mármol, es relativamente pequeño, la gente está muy junta, y un cajón en el medio. Tenemos la foto, que esa foto la recuperamos a través de la revista Caras y Caretas. No sabía que existía fotos del entierro. Y pregunta, ¿y por qué interpretar, digamos, una actriz interpretando a un personaje que es masculino, en este caso es un felde, diciendo estas palabras? Quizás, porque esas palabras hoy, y de la importancia que han tenido, refleje el espíritu femenino de reivindicación en la sociedad moderna. Quizás es por eso la necesidad de hoy traer esas mismas palabras a través de la voz de una mujer, reivindica doblemente el espacio cultural como la necesidad de ser una voz que denuncia la opresión, y marca la liberación. Entonces, ese es, fundamentalmente, ¿por qué una mujer las palabras de Zunfeld? Sí, sí, sí. Y en otro lugar, es la licencia poética. No, no, y pasa hasta de provocar también, porque uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Y cómo lo hiciste, María José? Digo, ibas, ¿cómo ibas caracterizada? Y es difícil, porque, claro, uno, capaz que buscas como representar a algún personaje, vos decís, bueno, a Zunfeld, no, porque soy mujer. En ese caso, me imagino una del Mir Agustini bajando de las escaleras, ¿no? Pero justo del Mir Agustini no estaba del lado de los poetas, que era, estaba del lado de la burguesía, de los políticos y los marcaderes. ¿No? Porque había como una división. Entonces, no, del Mir Agustini, no, porque yo soy el pueblo. Entonces, bueno, y representemos al pueblo. Y fue una reencarnación de que en realidad no soy nadie, porque en definitiva Zunfeld lo elige un colectivo, para que vaya a decir esto. Después del velatorio de Julio Herrera se reúnen, justamente, en la Torre de los Panoramas, ¿no? Sí, ¿digo bien? Sí, sí. Y entonces resuelven que van a irrumpir así. Y bueno, en realidad no es, no represento un personaje de Zunfeld, sino represento a ese pueblo que lo eligió, ¿no? Esa es como mucha responsabilidad. Al principio sí, era como que yo le buscaba, al principio pensé, digo, qué insensible, ¿no? No poder encontrar un personaje así, en realidad, ¿verdad? La lucha de la memoria emotiva o de lo que te surja, ¿no? Para ser algo tan difícil como es reivindicar un autor así, ¿no? Claro, y aparte algo que es tan, digamos, lejano en el tiempo, ¿no? Es con otra sensibilidad, digamos, por más que, digamos, el hecho es reivindicar a un poeta, ¿no? Tan importante como Julio Herrera, que había sido, digamos, despreciado, ¿no? O sea, o no había sido reconocido en su justa valía, ¿no? El impacto que tenía Julio Herrera y después en los poetas ha sido muy grande, hasta ahora, digamos, ¿no? Es que ahora pensás en algún artista que no sea reivindicado, que vos digas, qué increíble, mirá el talento, mirá la sensibilidad que tiene y nosotros mismos no sabemos verlo. Y capaz que pensando en ese es que también se puede crear un personaje así. Yo creo que Julio Herrera igual ahora tiene, cuenta con mucha, digamos, hinchada, si se me permite la palabra, porque te digo una cosa, nomás, cuando hicieron el año dedicado a, y lo comentamos acá en el micrófono, que cuando hicieron el año dedicado a Florencio Sánchez, que digamos que fue una cuestión, una bala, no sé qué, no se generaron muchas cosas, hubo algunas, pero digamos, había una bala institucional, pero no, y eso es porque no había teatreros que quisieran empujar el carro, digamos, que realmente tuvieran ganas, ¿no? Y sin embargo, cuando se cumplieron, creo que fueron los 100 años de Julio Herrera, se generaron tres antologías, digamos, ¿no? O sea, hubo tres, se editaron tres, y eso lo hicieron porque hubo gente que dice, che, había que hacerlo, había que hacerlo, digamos, eso surge cuando hay realmente gente que quiere, digamos, que hay un ánimo, digamos, ¿no? No se puede imponer, y no estoy hablando mal de Florencio Sánchez, simplemente digo que la actualidad de Florencio Sánchez no mueve tanto como de repente la actualidad de esto que yo te digo de Julio Herrera que me sorprende. Y Florencio Sánchez está siendo, digo, es como un autor muy recurrente en el teatro, y allá es como que lo homenajeás. Puede ser, puede ser, o puede ser que también que en Argentina lo levanten mucho más que acá, digamos, no sé, eso pasa por los artistas, digo, si alguien hiciera algo, yo qué sé, algo de Bertolt Brecht, capaz que hay mucha gente de teatro que se mete, digamos, a hacerlo, digamos, eso pasa simplemente por esa empatía, ¿no? No hay otra explicación. Y yo pienso que se va a aumentar porque Julio Herrera creo que no sólo estaba adelantado cien años a su época, sino que estaba, cien años sería hoy, está adelantado doscientos años. Y entonces, cada generación que va pasando va encontrando el artista. O sea, las palabras quedan, el sentido, esas palabras, hay mucha gente que dice hay que leerlo con un diccionario, pero lo que pasa es que uno empieza a descubrir la música. no, no, es complejo, no, yo creo que es una poesía compleja. Pero hay que descubrir la musicalidad y es asombroso. Y una experiencia que hicimos hace muchos años, el primer trabajo que hicimos con Hugo Giovanetti, adaptar, se adapta a cualquier ritmo musical. Entonces, no, ya la verdad, no estoy autorizado para hablar de su estructura, de cómo está formado. Sí, sí, sí. Lo que quiero decir es lo adelantado que estaba y uno encuentra un peso tan grande en su obra que aunque no pueda comprender qué puede decir, ya la sola musicalidad y alguna palabra que pone como un vector. Por ejemplo, cuando termina cuando termina este Tertulia Lunática que así es, citamos María José la última la última parte de Tertulia Lunática la dice ahí como respuesta a unas palabras del embajador argentino que afrenta las palabras de Zunfeld lo que dice todo el mundo callado. ¿A quién cayó Zunfeld? A Zordilla de San Martín. El último en hablar iba a ser Zordilla de San Martín guardó su discurso y entonces baja el embajador a esa escalinata y le dice a Zunfeld. puede que sus palabras tengan algo de razón pero hay cosas que no se deben decir en público y entonces nosotros lo que hicimos en respuesta fue la última parte de Julio Herrera en Tertulia Lunática y es una denuncia desgarrante pero de una enorme vigencia y además dicha una una musicalidad que yo creo que por eso es que cada vez va a tomar más vigencia porque las tú cuando empezás a buscar las raíces de tu propia cultura empezás a encontrar estos tipos de monstruos sí, sí, sí y aparte como lo que tiene Julio Herrera como toda poesía alta poesía hay que encontrar la frecuencia uno de repente hasta que cuando agarrás la frecuencia empezás como a comprender como el Quijote leer el Quijote claro son obras que requieren digamos que no son accesibles a la primera Álvaro María José aguantenme un poquito vamos a la pausa amigos estamos conversando con el cineasta Álvaro Mouré Closet y con María José Pedraja en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar que robamos la noche al invierno la cerveza mexicana un cine hasta tarde no me daba miedo mirarte la calle estaba casi desierta desierta no reímos el martín no reímos el martín el barrio es de otro sí pero le robamos la noche el mundo es de otro pero le robamos la noche le robamos la noche este era Diego Presa el álbum se llama 13 canciones le robamos la noche al invierno es el tema que estaba brindándonos Diego Presa que mañana va a estar aquí en la máquina de pensar estamos conversando con el cineasta Alberto Alberto Álvaro Mouré Closet y María José Pedraja estaba fijándome decir bien Closet entonces no me dije que era Álvaro los dos María José es la que es actriz es periodista también tiene una larga trayectoria en teatro y ella es la que interpreta a Zunfelde en este mediometraje La Galante Calavera a propósito del entierro de Julio Reyes donde vos María José decís esas palabras ese discurso digamos fulgurante de Alberto Zunfelde yo lo que te iba a pedir y hablamos ahora si lo podías decir acá en la radio para que la gente los amigos de la máquina de pensar después podemos conversar de todo el proyecto de Montevillano Laboratorio de Artes y este proyecto también cinematográfico y televisivo que van a emprender supongo que María José también estará enmarcada en ese proyecto pero antes de hablar de eso ¿te parece llamarlo a Zunfelde? sí no sé qué opinás si es una parte reivindicativa que es la máquina de pensar si nosotros le decimos solo una partecita vamos a estar invitando a la gente a que vaya a verla toda bueno y si no lo directamente lo hacemos pensar con todo el monólogo no sé se puede buscar si alguien se engancha después se puede buscar en internet es muy fácil yo puse y aparece Zunfelde antes de Julio Herrera y aparece así que podemos para que queden enganchados me parece que la parte más pesada bueno en realidad todo el monólogo es muy reivindicativo y decirlo así se los compañeros la gente que está escuchando y lo digo todo pido disculpas porque la verdad me tengo que concentrar un poquito no no pero lo digo en cierta manera pensando justamente abocando a la a la sensibilidad y a la a lo que uno puede imaginar del otro lado de la radio que no es lo mismo que la gente que lo fue a ver al cementerio no 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 la radio es el teatro de la mente es totalmente radio teatro es divino podría ser un proyecto muy lindo para llevar acá para hacer internet este bueno muy bien y comienza así entonces un monólogo creo que son 20 minutos más o menos pero voy a tratar de hacerlo un poquito estamos con tiempo o si quieres no lo hagas todo digamos son 10-15 minutos anoche fui a ver el cadáver de Julio Herrera y Reisig en la rigidez de la muerte su rostro pálido tenía la misma serena lucidez la misma tristeza bondadosa y sonriente que tuvo siempre pero en torno a su féretro las graves sombras burguesas gravemente discurrían como si se tratara de un duelo vulgar y convencional la sociedad mezquina en la que le tocó vivir y que no supo amarlo porque no supo comprenderlo estaba allí representada por sus cronistas por sus políticos por sus mercaderes la gente en cuyo medio vivió como un desterrado la gente que lo despreciaba por altivo y lo compadecía por iluso la gente de alma baja que nunca supo allegarse a él estaba allí rumiando comentarios mirando con extrañeza el rostro mudo ahora que su alma ya no estaba en él para espantarlos era necesario que viniera la muerte a liberarlos del espíritu rebelde para que recién ahí se dijeran sus amigos amigos del cadáver sí pero no de la existencia luminosa que para ellos fue un error como cuervos al olor de la muerte fueron allí los filisteos los cínicos los que a la última hora creyeron hacer justicia arrojando al poeta una migaja del banquete del presupuesto una piltrafa burocrática que ni siquiera él pudo disfrutar solo en la inmensa soledad de los no comprendidos como vivió su alma como estaba su cuerpo anoche inmóvil bajo la mortaja así se encuentra en esta hora ceremonial y vana rodeado de los mismos cínicos de siempre y no creo que sea el hondo homenaje al poeta lo que inspire vuestras elegías hipócritas es quizá la vanidad patriótica que quiera reivindicar para sí un nombre literario que no le pertenece que no le pertenece porque no han sabido reivindicarlo muchos de los que están aquí ahora han venido porque el muerto tiene un apellido ilustre o porque su familia es de abolengo en el país pero sepan todos los que piensan así que julio herrera y reis sigue está por encima de su apellido que la majestad del poeta ríe de esas vanidades sociales y que por otro lado los mismos que visten de luto renegaron muchas veces de él porque de todos los que estamos aquí ¿cuántos podemos llamarnos sus amigos? ¿cuánto? ¿cuántos somos los que realmente amamos su orgullo y su locura? porque si en este momento se fueran todos de aquí quedaría de la misma manera que estuvo siempre solo sintetizando el espíritu de mi alocución que ha venido a turbar la armonía ceremonial de este acto porque era necesario de que así fuera lo que yo quiero decirles de una vez por todas es que a pesar del hondo homenaje sincero o no que aquí están tributando este cadáver no les pertenece muy bien María José Pedraza Pedraja quedamos quedamos no muy bien es más voy a pedirle a Jorge para ir a la tanda vamos a la tanda y después volvemos amigos en el tercer bloque aquí en la máquina de pensar en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar seguimos aquí amigos en la máquina de pensar estamos conversando con el cineasta Álvaro Murillo y con la actriz María José Pedraja Majo Pedraja la verdad que nos dejó patirifusos después de ese con ese discurso de Zunfelde realmente muy fuerte yo incluso lo estaba leyendo acá en el blog del Montevideano Laboratorio de Artes y bueno lo dijiste muy bien es un poco más amplio pero muy bien sí, es un poquito más amplio pero aparte porque ahí estaba el instinto de actriz buscando lo que llega más el discurso estaba más redactado digamos literariamente y aparte ya nos escribieron ya gente que te escuchó que quedó sorprendida bueno eso estuvo bueno una devolución inmediata sí, sí sorprendente yo me imagino que sí y este y a mí me gustaría que nos contaras tanto Álvaro como María José el marco en que se hace esto porque esto se hace dentro por un lado está el Montevideano Laboratorio de Artes que estuvimos hablando un poco cuando vino Hugo y Vanetti Viola acá pero eso es hay una serie de películas ¿no? en fin hechas por vos sí, sí por ejemplo yo que sé aquí se había hablado a ver la bestia pop la galante calavera esto lo aprendí Donetti sí bueno Jesús de Punta del Este sí itinerarios uno y dos laberintos son varios años y con esto pretendemos estaba ya pautado hace ocho años cuando fundamos el laboratorio que 2015 es la erupción mostrarnos aquí por la sanción de la ley de digitalización ¿no? perdón la ley de de medios mal llamada ley de medios está todo programado porque todos estos contenidos de producción audiovisual de producción audiovisual de producción audiovisual ahí está porque no de que comenzamos a trabajar no queríamos entrar en el circuito de distribución de el formato audiovisual o sea los cines ojo respetando este la idea cual es tener entonces una televisión ustedes por ejemplo tener un un canal que ya lo vamos en junio julio vamos a estar lanzando y todos estos años de trabajo de producción es para alimentar ese canal exactamente a la vez con la al haber generado primero la escuela de cine desde el Uruguay y hoy la escuela popular de cine estamos preparando gente y esa escuela donde funciona porque ustedes todos viven en la costa de oro ¿no? o sea tienen su enclave ahí como la escritura si nos formamos a partir de mediados del año pasado nos dimos cuenta que todos vivíamos en la costa de oro y dijimos formemos un elenco de trabajo para poder generar contenido a todos nosotros que estamos aquí que cuando hablamos de la costa de oro hablamos de Puente Carrasco hasta pasando Atlántida si, si, si estamos hablando y entonces estamos trabajando hoy en Lagomar en el local de la intersocial ahí justo en el centro y ahí estamos generando los contenidos generando los contenidos ¿qué significa? por ejemplo ¿qué están haciendo? por ejemplo estamos en el género comedia lo que nosotros llamamos la estúpida comedia es son sketch el viejo sketch de humor uruguayo pero que nos sale a nosotros una parte muy irónica pero en formato sketch dentro de un programa general que se llama La Patria que te parió en lo cual le metemos el contenido cultural entre de agentes traemos directores de teatro de entrevistas y a la vez con el toque de cizañar para sacar lo mejor ¿no? y esos esos productos digamos que ustedes van generando no los pones en el blog todavía no se pueden ver se van a poder ver a partir de julio a partir de julio nos reservamos algunas producciones como está generando una expectativa pero que es así hace 8 años ¿y el canal cómo se va a llamar? ¿va a tener un nombre? el laboratorio de artes es todo el mismo proyecto laboratorio de arte o sea ¿no? el montevideano el montevideano el laboratorio de arte este que es un blog digo esto lo quiero aclarar porque si ustedes van a internet el montevideano bueno el laboratorio enseguida sale y ha tenido muchísimas visitas ¿no? estamos hablando de como de 300.000 ¿no? sí sí más o menos 247.000 o sea que 250.000 que ese es el blog a la vez replica en Twitter es mucha cosa para un blog es mucho también es muchísimo 250.000 es mucho y 10.000 y pico en Facebook en Twitter otro tanto que no sé qué cantidad porque no ya no como replica no nos podemos dedicar sí sí pero ese es y todo el contenido audiovisual va a salir replicado y en vivo en cada una de las cosas que hoy por hoy no sólo todos a través de la tecnología podemos encontrar este modelo de comunicación de hacer arte de transmitir y de transmitirlo a través de la tecnología ¿verdad? una cosa que hacen ustedes también quiero aclararlo es que en el blog van poniendo contenidos digamos de distintos libros ¿no? hablamos por el micrófono yo te decía que me enganché con un libro que se llamaba Encuentro con la sombra sobre artículos de yunguianos pero también hay este bueno no sé hablamos de la rueda de la vida hablamos de de las películas estamos publicando este también Hemingway ahora también salen algunas cosas este relatos del propio Gullio Vanetti y todo eso también no solamente está en el blog sino que lo mandan por correo electrónico ¿no? yo lo decí un poco por distribución de correo electrónico que se puede suscribir suscribir la gente la idea es que no sea un spam que tú te suscribas y diariamente nosotros publicamos entre tres y cuatro artículos tú recibís y optás por el que querés literatura a veces hay entrevistas yo qué sé rescaten de entrevistas a Cita Rosa o en fin los domingos es el día de las entrevistas y decime ¿tenés alguna idea de cuántos mails los mandan? ¿cuántos correos electrónicos mandan? estamos superando los 15.000 o sea que cada día mandas a 15.000 correos electrónicos sí, sí, sí más o menos lo estamos superando o sea que te lo mandan por correo electrónico pero también puede ir uno ahí al blog y ver todo esto que también en el blog no solamente hay cuestiones digamos literarias sino bueno como decía María José no hay cuestiones enganches links a películas por ejemplo o a la serie esta Isabel la Católica que yo desconocía esta maravilla sí, comenzamos la semana pasada pusimos toda la temporada 1 esta semana ahora el viernes sale toda la temporada 2 y el otro viernes toda temporada cada temporada tiene este 14 capítulos de una hora la gente es opciones que la gente encuentre un lugar de cultura lo cual es en los programas convencionales no los dan no para los que realmente quieren ver eso ese tipo de contenido son opciones y en los cuales lo hacemos realmente quizás suene lo hacemos por amor incondicional porque entre no hay ningún tipo de publicidad ni en los mails tampoco la adjuntamos ningún tipo lo que nosotros siempre quisimos y es lo que estamos haciendo es generar la posibilidad de cada uno de artistas de poder comunicarnos expresarnos y poder llegar como artistas a la mayor cantidad de gente posible hoy lo podemos hacer aprovechando el medio digital porque lo que tiene internet y lo que tenemos y estamos viviendo ahora es una gran posibilidad de difundir de distribuir muchas veces los contenidos no están digamos a la altura de esa formidable herramienta pero que sin duda nos vamos a ir ayornando a darle y quien sabe pero hoy por ejemplo esto surge esta filosofía que nosotros tenemos surge paradójicamente con una frase de Bill Gates information at your fingers la información en la punta de los dedos lo que nosotros forma y contenido a esa forma le cambiamos el contenido que sea cultural y digamos esto arrancó Álvaro lo arrancaste vos con Hugo Giovannetti o con más gente como fue esto lo arrancamos con Hugo Giovannetti y inmediatamente después en el 2006 eh soy invitado a París para demostrar que era posible hacer esto que hoy 2015 vamos a alargar entonces la Universidad de la Sorbona junto con el profesor Oliver de León un uruguayo que era profesor maestro maestro de conferencia y claro entonces me decía Álvaro nosotros un libro de especialización de poesía por ejemplo de literatura aquí en Francia y son 300 ejemplares lo que nosotros le estamos demostrando es que superábamos tres veces más al mismo universo de gente o sea no por competir nosotros nunca dijimos que este medio competía con el libro sino que se complementa pero lo que demostramos era el poder ojo estamos hablando 2006 luego hicimos la prueba en en Francia en Europa es premiada la Universidad de la Sorbona por este por este proyecto a través del gobierno francés como inserción al pueblo el gobierno francés cada tres años en todas sus universidades les pide y pone este este proyecto y en vez de quedarnos allí no teníamos porque todo era lo hacemos justamente porque el motivo es que nosotros acá en este país con la riqueza que tenemos la singularidad que tenemos y sobre todo era necesario la frescura que reconocerlo una vez por todas en nuestra cultura mestiza que ilumina el mundo Álvaro y ustedes tienen un elenco de la costa donde está obviamente María José está Héctor Morgre Adriana Closet Micaela Godoy Jorge González y Martín Ferreira pero también están preparando una obra de teatro puede ser la empresa perdona un momento de locura bueno ese es el próximo proyecto de largometraje ah de largometraje es una obra de teatro exitosísima del cual María José fue que trajo para poder llevar a cabo María José vas a ser vos la directora no no fue una idea mía de hace cinco o seis años atrás no no si si digo que te salió la voz con mucha fuerza muy bien no 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 pensé que estaba haciendo el monolo este es una es una obra que capaz que la que que llevada a la actualidad tiene mucha vigencia y fue una obra que en su momento fue furor la empresa perdona momento de locura la psicóloga de la empresa todo un tema reivindicativo de un trabajador de las ideologías de un trabajador y en principio si estaba pensada para poder ser teatralizada es decir para que sea la obra en sí de teatro y después bueno cuando yo me vinculo con este grupo de la costa y viendo que hay otras posibilidades más allá de lo que es la representación en un teatro o en un lugar no convencional pero sí con un público presente hay como otras cosas a veces la gente de teatro tenemos eso de que bueno es solo teatro y bueno y fui aprendiendo obviamente con Álvaro que me hizo ver que bueno que lo otro también era una herramienta de difusión en la cual nosotros podíamos pasar una riqueza al público y entonces pensamos quizá de adaptarla para poder para que sea realmente una obra de teatro pero este tipo como si fuera una película es una obra filmada o sea pero no sé no sería teatro filmado sería digamos replanteo una película de ficción porque nosotros trabajamos así como esto de la Galante Calavera escenificamos la representación y reelaboramos cinematográficamente pero no tal cual como la obra de teatro es decir en las posiciones de las cámaras sí 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 no es una cosa frontal y lo pasamos esa escenificación al formato audiovisual con su dinámica su lenguaje entonces porque queremos que todos los públicos tanto sea claro que lo puedas presentar tanto en teatro como audiovisual audiovisual una misma obra en diferentes lenguajes entonces eso no o sea que están preparando la obra de teatro va a ser puesta y va a ser va a haber una puesta y va a haber un ciclo digamos en un teatro que ya saben cuál va a ser no por ahora y nosotros ya por cómo venimos trabajando quizás puede ser un teatro pero también puede ser un espacio no convencional correcto podría ser una fábrica porque no es un hombre que bueno que es un trabajador sindicalizado entonces de una enorme vigencia es un texto que viene de un autor venezolano venezolano sí Rodolfo Santana él cedió los derechos de autor y después murió es decir yo quedé conectada con el hijo que bueno que el hijo me dijo que obviamente que continuaba con todo lo que el padre ya había probado y sería también un homenaje a Rodolfo Santana con esa obra de arte también y es una reivindicación social en cuanto a ahora que hablamos tanto de la productividad y esas cosas el hombre el obrero el trabajador enfrentado a un ritmo la explotación del hombre exactamente ese viejo tema y que el capital pone esa psicóloga para sí, sí para mejorar la eficiencia entonces y creo que eso nos da también a nosotros la libertad de poder expresar algo que creo que es necesario en el cine en el cine nacional y también latinoamericano hablar de nuestras realidades de que somos trabajadores de que tenemos determinadas reivindicaciones que son universales y entonces por eso que son y serán no porque las reivindicaciones contra el patrón va a existir no en contra pero sí reivindicando los derechos de todos los trabajadores eso va a ser si es vigente digo no tiene y por ahí entonces la empresa perdón un momento de locura que a mediados de ya ahora no más antes de medio de año comenzamos pero paralelamente también te pregunto porque yo no vi digamos tus películas cuando decís que se escenifica se hace de la teatralización en espacios no convencionales porque a veces se dice que el cine es muy caro por lo menos que supiste que acá se plantea para la producción uruguaya parte de eso de los costos siempre se están hablando ¿no? ¿ustedes cómo lo solucionan? ¿cómo hacen? bueno ese es un camino que justamente desde el 2006 venimos implantando y desarrollando y demostrando mira que costó mucho implantar el modelo digital aquí costó mucho porque todos teníamos en este país prácticamente por los costos como tú decís no había cine es muy difícil incluso cuando yo te decía cuando vino el video digamos en los 90 también se planteaban cosas tan grandes me parece a mí digo no que no había no había la producción que parecía que podría haber para la cultura cinéfila que tiene este país que es extraordinaria la gente sabe creo de cine pero como crítico me da la impresión ¿no? el Galeano dijo una vez que Uruguay era la frase un poco injusta pero Galeano decía que Uruguay es el país con más críticos por metro cuadrado y sin embargo no tenemos cine sonso digamos bueno es verdad y eso es por lo que tú decías Pablo que era por los costos y esto es hay que explicarlo bien porque es el meollo del problema de por qué nosotros aún no desarrollamos un lenguaje audiovisual es verdad para hacer cine ni que hablar millones de dólares nosotros propusimos a través de cualquier desde las viejas videocámaras de que podemos expresarnos solo que es saber contar y luego de saber contar tenemos que saber armarla la película porque esto nunca es decir el modelo digital lo que vino a hacer vino a modificar todas las relaciones de producción de lo que es el cine tal cual lo entendíamos que es el caro ya no es el mismo y toda la industria va hacia ahí entonces al cambiar no solo los costos sino las relaciones de producción ¿por qué? porque no es lo mismo una cámara que pesa cientos de kilos por decir algo a una cámara de mano no es lo mismo ya desarrollar la estructura de iluminación ya no se precisa parar un camión con todo no ahora nos podemos expresar tenemos que cosas si los uruguayos tendremos creo que era Benedetti que decía todos somos escritores de cajón una cosa así de escritor no si veo que decís que de alguna forma con lo digital el mínimo de calidad está allá no no ya está la calidad total igual Doña Jefa fue que miramos de tuya no la negra jefa de texto de Giovanni de Giovanni que yo lo miré claro yo también soy nueva en este ambiente de teatro yo vi imágenes de eso que están en una especie de conventillo pero no parece que parece que es filmado realmente fuera cine y con una muy buena fotografía eso vi fragmentos y con ese estilo con esa textura es que el desafío es ese como podemos hacer con los medios domésticos calidad que la persona que vea no sepa que está hecho con una cámara doméstica ese es el desafío y eso es lo que estamos haciendo y que ojo lo que estoy diciendo lo que venimos diciendo desde el 2006 a la fecha ya es una tendencia que no lo para nadie ni siquiera lo para Hollywood las películas más exitosas están hechas con cámaras de mano si digitales y aparte el propio cine está experimentando una transición por algo se puso de moda los documentales o el documental de creación digamos es hacer de otra forma cine también buscar a veces cosas más auténticas o esa idea nos pasó en el cementerio cuando dijimos que bueno que veníamos del cine no se que nos quedaron mirando diciendo bueno donde está el camión donde está la luz pero es verdad es claro se imaginan todos bueno el cine para nosotros y es lo importante y lo necesario desarrollar un cine hay una definición a la cual yo suscribo es la representación simbólica del pueblo por eso podemos ver una película española sin audio y saber que es española americana brasileña y sabemos de donde es y nosotros no tenemos esa voz bueno es hora de tenerla esa es nuestra lucha que podemos hacer hay que saber contar está todo ya para poder desarrollarlo y hay creativos maravillosos y guionistas también faltan ¿no? no, no ¿te parece que hay? hay guionistas Álvaro un poco para ir terminando porque me gustaría digamos para los amigos que nos están escuchando sobre todo la máquina de pensar hay gente en el interior digo gente en Salto en Paisandú no voy a nombrar ahora a todos porque Radio Uruguay sale en muchos de la costa sí en la costa también nos sale en muchos lados mandamos saludos bueno yo mando saludos para el evento entonces y este y no ¿cómo se harían para contactarse gente que estuviera interesada? ¿cómo podrían contactarte a vos? desde ya les digo que está en el Montevideano el laboratorio de artes que ahí este es el blog de ustedes y se pueden comunicar se pueden comunicar ahí dice quienes somos y estamos con el correo directamente nos escriben un correo ahí donde dice contacto van en el blog y ya está y quienes somos o si no directamente también por Google está Facebook la gente sabe por Facebook están los números de teléfono y los invitamos a todos como por ejemplo este fin de semana nos vamos para invitados a Maldonado este y bueno intercambiamos de la misma forma que puede haber gente que le interese o gente que le interese que vayan también con la obra de teatro y todo claro porque la idea nuestra justamente era eso que no venir a Montevideo pero a su vez que los montevideanos vayan a la costa de oro me parece bien viste que antes era al revés venían de muy bien Álvaro Morec lo sé gracias por estar acá María José Pedraja gracias por estar acá y por